Rotombo 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 Unasho mgoa salakamboe wa chile Weka kambisha nyumako lolo, wata mako handolo koyaka Weka kambisha nyumako lolo, wata mako handolo koyaka Akilo shi la mochonganga Akilo shi la mochonganga Saolo katato lando wa mambana Davida kasuka na lo sese, kundi empe la kande sambo Enege wa kile saolo, waka avita le kumanda Wonyo shomboe alitimba, chikiko shombo dinde Aselo mefuna segatako, aselo janda selomea Aseboboto hamo sangana, davoto mbola umolongo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!